Toca Mónaco, posiblemente la carrera que más asco va a dar de todo el campeonato, porque va a depender de la suerte, va a depender de las estrategias, si alguno sale con el duro, si alguno sale con el blando y para en la vuelta 3 y mete el duro hasta el final, no tengo ni idea, la verdad, o sea, no tengo ni idea, va a ser una lotería auténtica. Por suerte, llevamos 3 carreras haciendo 10, 12 y 17 puntos, lo que viene siendo histórico, vaya, o sea, por fin estamos remontando, ya estamos un décimo en el campeonato, a 4 puntos de Putre, estamos a 12 puntos de Santana, Carre que está por ahí delante, Firio 64, Jorpa 67, nos estamos ya metiendo en el barullo con 3 carreras en las que hemos hecho 2 cifras de puntuación. El podio de Brasil, pues vino muy bien, la verdad, no lo voy a negar, así que veremos ahora a Mónaco. La desgracia, que no tengo el T818, lo que veis aquí es el T300, he cambiado de volante porque lo he mandado a reparar el T818, así que a ver qué podemos hacer, voy bastante mal con este volante aquí en Mónaco porque lógicamente todavía no me he acostumbrado, llevo 2 días, literalmente otra vez, así que a hacer lo que se pueda, a hacer lo que se pueda. Constructores, estamos sextos y nos acercamos a Ferrari, a McLaren sobre todo y vamos bien, vamos bien, a ver si Führer hoy puede sacar puntos porque en Brasil solo puntué yo, después de que Führer los matasen, si no me equivoco, o sea que, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. No me lo puedo creer. LLUEVE EN CARRERA. LLUEVE EN CARRERA. LLUEVE EN CARRERA, NO, NO, NO. Llevo un paso, tío. No, 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 no. Y he cogido más duros, tío. No, 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 no. Tío, si deis negras, tío, por la gran idea. No, no. No, 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 no. No soy capaz de hacer el derrapito, me tiene enrabiando, eh Es que la única manera de hacer el derrapito es ir con las ruedas calentitas, eh Tienes que ir con las ruedas calentitas para que te haga el derrapito bien y ganas tiempo Yo tampoco voy a hacer capa Y Gabri te lo supera con el medio Y gracias, somos los últimos de casi la última Solo nos quedan unas dos vueltas de combustible Es rotalerón, Teo ¿Y la última curva? Era el auto partí que hemos puesto ¡Mierda, tío! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, tío! Ahora ya no puedo hacer otra vuelta con esta rueda No había ningún coche parado Bueno, sí, sí, sí que hay coches parados ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hay un Mercedes que se ha hecho un Rover! Pero me han pasado dos coches en vuelta Los dos coches han muerto en el sector 1, tú 8 a 5 No, otra que aborto O sea, no puedo hacer una vuelta así Otra que aborto Nada, otra abortada Ojo, Zorzo, sanción de 5 posiciones No, sale justo delante de mí No, no, creo que sales tú delante justo, eh Él sale P14, tú 13, eh Madre mía, estamos en la mierdísima ¿Quién va a ser el terrorista? Hacemos... 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 Distrategi ¡Ah, no! ¿Qué es lluvia? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Es lluvia, mejor no! ¡Es lluvia! ¡Bro, la salida! ¡La salida! ¡La salida! ¡La salida! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, P10! P10, P10 Es que exterior e interior Es exterior, creo Exterior Oh my god, me oh hell Bueno, no sé qué ha empezado Es que depende del trenecito que haya A ver por dónde te viene Es totalmente suerte Claro, es la línea más rápida Y cuidado con el acordeón No, no, cuidado con el acordeón En CDF1, ¿no? No creo que hubiera pasado un CDF1 No creo Cuidado con el acordeón ¡Eh! ¡Se se cae al final! ¡Hostia! ¡Llega! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¡No! Madre mía, esto es terrorífico Baja la gasolina Baja la gasolina Pero ¿cuánto? 39,6 voy a poner Va a ver 60 cars Va a ver 60 cars 39,6 voy a poner yo Are you sure about that? Va a ver 60 cars Madre mía Bueno, vamos allá Te ponen 54 yo Madre mía Madre mía ¿Cuánto? Se me ha dado, Wario ¿Cuánto? Madre mía, ¿cuánto? No me lo puedo creer, tío He roto alerón ya Madre mía La que han hecho ahí, tío Madre mía, estos dos Me cago en su puta madre ¿Qué han hecho, tío? ¿Qué pollas han hecho, tío? Madre mía, madre mía Charly Moon es que Ha acelerado Por la cara, ahí No ha hecho nada mal, tío Y acabo yo como el tonto Me cago en Dios Modesto Modesto No sé qué le pasa, ¿eh? Hablar de esto lo mejor El diferencial va terrible ¿Cuánto que pone? No lo sé Pero me derrapa A lo más grande Yo voy mal, ¿eh? Yo voy mal, también Y 45 de frenado, por lo menos Estás entre los 10 mejores Wow Wow, Führer Ha roto más No El coche de detrás Se está descolgando Cada vez hay más distancia Entre vosotros Madre mía, puto Que vaya derrape Vaya coñita Que nos pegamos de esto Mierda, he puesto neutral Hostia, ¿esto qué es? Un Ferrari ahí ¿Un Ferrari? Pero estoy haciendo la defensa histórica, ¿eh? P6 Defensa numantina Modesto no me ha tocado No, me llevo Madre mía Genial Dos coches a la vez Pasamos No, vas a ver No, no, no 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 No sé si me ha tocado Modesto Que ha pasado en esas frenadas Sí, os habéis tocado los dos en la frenada En mi pop se ve Pero es que me ha tocado, macho Y es que ahí no puedo dejar más espacio Vas a ir a Heron, ¿no? Ay, Ignacio, se le abren las aguas Se me han abierto todas las aguas Increíble Oh, Ignacio Oh, my God Vas a ir a Heron, ¿no? Sí, macho, sí Venga, voy a ser buena gente Vamos a tener 10 minutos de lluvia más 10 minutos 10 minutos 10 minutos más de lluvia 10 minutos más de lluvia Se me ha ido de atrás Se matan, se matan a esta gente Es Ale Santana Haciendo defensa a Numantina Nardy tiene miedo, ¿eh? Nardy tiene mucho miedo Vengo a pescars Vengo a pescars Pescars 2 Hostia, ¿cómo tenéis el desgaste ya? Ok, yo tengo ya 20 y algo, ¿eh? Eh, chavales, llegáis al grupo Incluso con los daños, ¿eh? Sí, 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 llegáis, llegáis Estamos yendo a dos por hora Yo creo que me he picado, ¿eh? Porque no me giran nada las pruebas rápidas Yo creo que Santana me ha tocado Santana me ha tocado Pedirle al ingeniero informe de tiempo No se va a sacar hasta 30 o así Me habías dicho 10 minutos Sí, pero 10, 10, 15 15, 10, 15 Vaya macro, Trento Hostia, que se me cuela Modesto Mierda, es lo que ha dado de antera ¡Modesto! 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 Se me ha colado, tío Voy a parar No, voy a parar Simplemente Voy a parar Madre mía Es que me voy recto, es brutal No me gira el coche nada Acabo de salvar una muerta Solo te queda una parada ¿Por qué la IA me choco con el muro? ¿Cómo? ¿Aroca de erón? No lo sé No creo que no Taz está haciendo undercut de manual Sí, me ha adelantado a mí Y ha adelantado a todo Cristo De verdad Esta cuba la odio Los intermedios se revientan Es una locura ¿Cuándo tiene llave de gas? Casi 10% Es malo Odio que bloquee los planes tan fácil Con el coche de delante Es de 3,8 segundos Hostia, yo que tengo 43 ya, eh Sí, pero tú y yo tenemos que seguir ya Estoy ya picando a la erón por todos lados 19-1 he rodado Aquí te ha ido 2 segundos por vuelta O más Taza llega al grupo de delante Esto es la mala noticia, yo creo Vamos a llegar otra vez al topón Y no nos va a servir de nada Yo me paro ahora Si la hacéis Bueno, es que hay más gente haciendo undercut, eh Wario también ha parado Wario lo tengo yo a 8 segundos Yo voy lentísimo en lluvia, tío Voy súper cagado Prepara, Erón Führer, te va a rentar No, pero haber parado ahora, Melón Es que estaba pensando Intentar llegar hasta el seco Pero es que no van a llegar ni de coña No, 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 no No, no, no El Wario va terrible Acaba de despertar el coche Casi me mato Hostia, llega el tapón de Santana Y no, tío Sí, otra vez Pero... Hemos vuelto a llegar el mismo tapón En el que estábamos antes, macho Hostia, se dieron Se dieron Se dieron, Santana ha roto todo el alerón Ojo, recortad, recortad No, ya lo habéis pasado Aprovechando 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 los fantasmas No me va a salir rentable, tío La he preparado La he prestado a sexto La cosa es que tenéis que pensar Tienes que pensar ¡Dios de hecho permitido! ¿Estás de fomar? ¿Pero si está lloviendo? Pero, Santana ha puesto Inter ¡Saltana ha puesto duro! ¡Oh, my God! ¿Ya es? Hay que parar ¡Duro! Hostia, sí ¿Duro a medio? Es que esta pasa Hay una nueva estrategia disponible No estrategia disponible ¿Qué os pone el ingeniero? ¿Qué os dice el ingeniero? A mí nada Vamos a hacer dos Y poner un blando medio O un medio blando Hostia, claro Codo está delante Pero bueno, muy delante ¡Santa María se queda! Bueno Porque tendrá Delante a la lección Codo duro, duro, duro Mete duro Sí, sí, sí No pasará Vamos, vamos Una parada fantástica Ha sido más rápida De lo planeado Madre, nació gufías paradas He hecho, eh, cabrón La más rápida 2.2 No pises la línea blanca A la salida Me han dejado aquí Esto está para seco De 10 Es que no pinta, ¿no? No, no, no No Madre mía, Thor Madre mía Esto es Rapa, eh Eran medios No, pero van mejor Que los Inter Eran medios Eran medios No, Santa Ana no ha representado Hostia Oye Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está mal Esta pista aún me da aún, eh Ya me gira más Sí, gira, gira A mí no me está girando, eh Será porque es el otro río del... Le cuesta Le cuesta, pero gira Pero el overcat Que va a hacer la gente ¿Qué? El Santarapa sin... 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 Gasolina Fuuuck Sale puesto delante, tío Ahora sí estamos haciendo morados, eh Cuanto nos hemos metido en temperatura Solamente queda Santa María con intermedio Pues Santa María la guandercat Con la cagada Sí Todos duros Bueno, miento Queda un McLaren atrás Que pone ahora ya también Del seco Eh... Solamente hay un alpin Que ha puesto medio Todos los demás duros ¿Qué alpin? Eh... El decimo quinto No sé quién es Sale delante, mía, tío Madre mía, santa María, tío ¿Cómo va a venir con ese medio? Súper, no la debería de caer también, eh Bandera verde, bandera verde Se puede adelantar de nuevo ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede Needley de engines Bere quitar ¡Vamos! ¡Oban! ¡Gracias! Otra vez, me voy a retirar 8, 4 segundos No te sanciones Era un city car, te diría yo Ya, para las vueltas que quedan Me van a doblar, me van a doblar Me voy a retirar, esto ya está la puta pobre Me voy a retirar ¿En cuánto están rodando los de delante? Corpa está rodando en 17 Ahora mismo Ostia, 3 segundos por vuelta Por eso te digo, que lo vas a pillar seguro Están Codor y Nardy Están atacándose entre ellos Modesto Modesto está detrás Vamos, como la anterior vez Que estaba ahí un poco A expectativa, pues eso Salí muy fuera No Justo en la boca de entrada de boxes, tío Disminuye el ritmo Safety car Va, esta jolpa le ha venido Que ni pinta Voy a poner en medio, repara el alerón Que me pone good, tío No puedo poner bien El coche de seguridad está esperando Me sigue detrás de Santana Pero voy a reparar para el alerón La maquincitica Venga, ahora una entrada inmejorable Hemos hecho un buen tiempo He perdido una posición Alguien no ha parado Alguien no ha parado Santamaría ¿Y dónde ha salido Santamaría? Cuarto, ¿no? Pues ya está Enhorabuena a los que estén delante de Santamaría Porque han ganado la carrera Que tenemos talentos Santamaría, ¿eh? Yo creo que lo estás poniendo Como si fuese lentísimo Que hoja No, barro No ha tirado, no ha tirado, ¿eh? Ahora sí Ay, Dios mío No, macho Ignacio, he penado No, no, no Pero es que ha hecho una mago En plena recta, macho Usa adelantar para consumir parte de esta energía Madre mía, ahí vendrá ¿Dónde me meto? He roto, tío Me cago en la puta Oh, Ross Estaba claro Pero, ¿qué hacen esos dos, tío? Hola, Ignacio Me falta un poco de cacar la dinámica No pasa nada Te va a venir bien Virtual Virtual Gracias Al menos virtual Ignacio, mire para atrás, un momento Mire para atrás Me falta un poco de cacar la dinámica Tú verás que puedo llegar al final Ignacio Ignacio, ayúdame Dame un trocito, Ignacio Pero, ¿cómo? La pregunta es ¿Cómo adelanto posiciones así? Ah, porque se han matado Se han matado Santana y Zordo Ignacio, perdón Dale el bolsillo Dale el bolsillo, por caridad Dios mío Uy, el codor se está desesperando El FAS iba de lado En la horquilla Madre mía, cuidado con los alcances, eh Hoy Santa María están con 32 y 38% Llega a dos mil Te ha gustado eso, Fidel? No lo he visto No lo he visto, qué pasa No lo miré Santa María, tres segundos God Oh, lo ha liado, tú Bueno, pero ahora sí que va a defender a muerte Bueno, y ten en cuenta la posible sanción que va a tener por... Por el accidente que ha tenido Eh, jorpa... No, jorpa... No, jorpa sigue teniendo la herón tocado Pues eso tiene explicación de por qué no se han ido ya los dos... Doscientos años ¿Yo lo he cambiado o lo ha roto otra vez? No sé, pero... Pero que ha vuelto... Vamos, que tiene... A ver... Está en naranja Ignacio, tira la caña Yo estoy aquí pescando porque no puedo ir más rápido, jurao, eh O sea, yo no puedo hacer nada más Ese tapa de roño aquí Está pisando huevos Lo ha roto, no me explico Mira, lo pasan ¡Jetadlo, que tienes un 40% de desgaste! Ah, bueno, claro, ¿verdad? ¿Qué haces? Madre mía, tío ¡Modestinho, Aldo! ¡Modestinho! Me va a pillar el exacto, me va a pasar ¿Jodor llega a jorpa? Está llegando, pero no tiene tanta batería No va a poder, si de coña Venga, Modesto Echa tiro Lo ha echado No, no lo ha echado O sea, le ha adelantado y se ha ido un poco a un lado Madre mía, madre mía Madre mía Eh, Ignacio, no tiene batería O sea, ahora el lazo de resuelo De resuelo me lo como Por eso Más que tiene de resuelo Ya, pero no tiene batería En el momento que... Nada, nada, nada No puedo Nardi, tres segundos Nooo ¡Santa María! Ya, intenta pasarlo tú ¡Santa María, por favor! Ese edad que llevamos es horrible O sea, literal, no veis Adol Delante no se está liando ¿Cómo que Farsi ha dejado de pasar a Jorpa? ¿Cómo que Farsi ha dejado de pasar a Jorpa? Pues usted puede venir de puta madre Pero Santa María llega Bueno, bueno, bueno Sí, 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 sí Está llegando Sí, claro Yo creo que va a hacer culpa Dejad de pasar a la última vuelta Quedan unas tres vueltas de combustible Todos pegados Hay un alpin doblado, ¿verdad? No El alpin es sinardic Pues se ha puesto un fantasma Se ha tenido que pegar una leche Juan López tres segundos El problema es que Santa María ha pillado de RS ¡Ostras, Codor! Quédate ahí que quedas P5 ya Todo pegadísimo Vale, colega Es la última vuelta Vea por todas ¡Uy! ¡Le va a pasar el Kelnardi! ¡Madre mía, Codor! ¡Madre mía! Van locos, van locos Me voy a llevar una leche El Farsi la está liando, chaval ¡Madre mía, Codor! ¡Codor se ha llevado a Modesto! Gracias Pescada No me lo puedo creer Hace podio el Ignacio No me lo puedo creer Buen trabajo Has ganado una posición Madre mía Madre mía, Codor que se está liando ¡Madre mía! ¡Madre mía, Codor! ¡Madre mía, Codor! ¡Madre mía, Codor! ¡Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad! ¡Qué pedra mía! ¡Vamos! 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 ¡Sí, hombre! ¡Vamos! ¡Sí, hombre! ¡Historia! Igual que en Brasil Los dos William y tercero yo ¡Oh, Dios mío! Va a haber sanción gorda a Codor, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Porque se ha llevado puesto a... ¡A Modesto! A María que se ha llevado luego puesto a otro Así que Codor va a recibir mínimo una sanción de 5-10 segundos mínimo Pues nada Histórico Histórico O sea Histórico Había que aguantar y ya está Había que aguantar y ya está porque se iba a liar la gente iba a perder la presencia Nosotros, yo he de decir que no tenía el ritmo suficiente para estar ahí La gente delante iba a tocadilla y hemos intentado aguantar como hemos podido Y ya está O sea Esto ha sido Esto ha sido Esto ha sido Increíble 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 Pero bueno ¡Otro podio más! ¡Segundo podio consecutivo! ¿Quién me lo iba a decir después del comienzo de temporada tan lamentable? ¿Quién me lo iba a decir, la verdad? Pero bueno Se celebra Se celebra una barbaridad Se celebra una barbaridad A ver los resultados Quiero verlos Quiero verlos Por posibles sanciones que pueden caer por ahí Hay que estar atentos Hay que estar atentos O sea, estoy a dos segundos de cabeza Nardi y Santa María han caído para atrás Lógicamente Saliendo décimo tercero He quedado tercero Vaya tela Vaya tela Me sale todo Estas últimas cuatro carreras Incluida esta Me sale todo Me sale todo Todos los puntos de la temporada Los hemos sacado en cuatro carreras Es que no me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si seguimos así Y con el volante malo Con el volante malo Tío Que yo digo Bueno, Monaco ya Paso de él Porque No vamos a tener ritmo No vamos a tener ritmo Con Con el volante Pero Algo es algo Algo, macho Algo es algo Menos mal La verdad Menos mal Voy a guardar la La repetición de carrera Por si luego hay alguna reclamación O algo que tengan que Que pedirme O cualquier movida Y ya está Por fin Por fin, macho Por fin Por fin